Dios le bendiga, amado hermano y amigo que nos escucha a través de las redes sociales o a través de radio o televisión. Es un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos permite llegar hasta ustedes a través de estos medios y queremos aprovechar este momento para invitarles a todos a que se unan con nosotros a compartir este video con el mayor número de personas posible. Tenemos el deseo profundo en nuestro corazón de llegar a aquellos que todavía no conocen al Señor o aquellos que se han apartado y están desalentados, tristes, desanimados en el camino de Dios. Ayúdenos a hacer la obra que Dios nos ha mandado para la gloria y honra de su santo nombre. También quiero invitarte a que te suscribas a nuestros canales. Si lo quieres hacer en Facebook, lo puedes hacer como IglesiaJRS. Allí te va a aparecer en tu pantalla para que se te facilite suscribirte a nuestro canal y seguirnos para también llegar a muchas personas que no han sido alcanzadas. Si nos quieres seguir en YouTube, igualmente lo puedes hacer y te aparecerá allí en la pantalla. IglesiaJRS. Allí nos puedes encontrar y activar tu campanita y al suscribirte invita a otros a que lo hagan para que de esta manera el Evangelio de Cristo pueda llegar al mundo entero, aquellos que todavía no han sido alcanzados por la gracia bendita de nuestro Señor. Si me quieres seguir en Instagram, igualmente lo puedes hacer arroba Pastor David Gutiérrez y será un gran privilegio servirte en el amor de Dios. Muy bien, mis hermanos, estoy seguro que muchos de ustedes que se están conectando en este momento están con un deseo profundo de recibir palabra de Dios. Hoy quiero compartir un tema con infinito amor para toda la Iglesia de Cristo y para aquellos que todavía no le sirven al Señor. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de tanta lucha, tanta prueba, de tantos hermanos en la fe que están desalentados, desanimados, que han perdido la pasión por servirle al Señor, por seguir adelante, por vivir una vida entregada, una vida de santidad, de oración, consagración total. Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, espero que el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad te sirva de mucha, pero mucha bendición para tu vida. Así que, por favor, querido hermano, aprovecha esta oportunidad, amén, de compartir este video, compártelo. No olvides darle un like para que de esta manera también en YouTube pueda promover el video. No darle gloria a ningún hombre, sino solamente a Jesús, porque Él es el único digno de ser glorificado. También agradezco a todos aquellos que están orando por este ministerio, por este servidor. Muchas gracias por toda esa gente linda que está aclamando por nosotros. Que Dios les bendiga y se los agradezco de lo más profundo de mi corazón. A la iglesia bendita que Dios me honra en pastorear, y a todas nuestras iglesias filiales, juntamente con sus pastores y líderes. Que Dios les bendiga de una manera poderosísima para la gloria y honra del Señor. El tema que queremos desarrollar en esta oportunidad, y te invito a que abras el corazón, porque voy a compartir este tema con muchísimo amor para la gloria de Dios y para que sea de mucha edificación para ustedes. El tema es no quites tu mirada de Jesús. Te lo repito para que quede impregnado en lo más profundo de tu alma, de tu corazón. No quites tu mirada de Jesús. Por favor, te lo suplico. Toma esto muy en serio. No juegues a la iglesia. No juegues al cristianismo. No es el tiempo para el descuido, para el desánimo, para apartarnos de la iglesia, para quitar nuestra mirada de Jesús. Este no es el tiempo para eso. El tiempo que vivimos es un tiempo sumamente peligroso. Nunca, nunca hemos estado en una crisis espiritual, doctrinal dentro de la iglesia de Cristo como los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos sumamente caóticos. Es muy lamentable todo lo que está pasando en la iglesia del Señor Jesucristo en este momento. Yo le suplico a todos, aquellos que están buscando a Dios, los que están viviendo en santidad, los que están orando, que no olviden orar por la iglesia, orar por el ministerio, orar por los pastores, por los predicadores, evangelistas, maestros, misioneros. No olvides orar por ellos. En este momento el ministerio necesita ser respaldado por hombres y mujeres de Dios, de oración, gente consagrada a Dios, gente que siente el compromiso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, gente que esté comprometida con la verdad y con la palabra de Dios. Necesitamos un ejército de hombres y mujeres que hagan vallado. Y por eso me siento comprometido compartir este tema de lo más profundo de mi corazón. No quites tu mirada de Jesús. Vas a tener muchas atracciones. El diablo hará lo imposible por desviarte del camino verdadero, de que quites tu mirada de Cristo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo tan peligroso que son miles y miles de cristianos que hace tiempo se han ido apartando poco a poco de la gracia de Dios. Hay un decaimiento espiritual. La iglesia va decayendo, va menguando en su búsqueda, en su consagración, en su entrega, lamentablemente. Es doloroso lo que estoy diciendo. Pero muchos de los que me escuchan se van a identificar con las palabras que estoy compartiendo con ustedes. Desde el momento que tú empiezas a poner tu mirada en con otras cosas, en el dinero, en los afanes de la vida, en los placeres del mundo, del pecado, en tu descuido espiritual, desde ese momento Satanás empieza a tomar ventaja en tu vida espiritual. Ten mucho cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. No tomen nada a la ligera. Medita, reflexiona, recapacita. Cada palabra que esté en este libro sagrado, la Biblia, debete meditarla con profundidad. Uno de los reclamos que el Señor le hizo a una de las iglesias del Apocalipsis, la específicamente la iglesia de Éfeso. El Señor le dijo, pero tengo contra ti que dejaste el primer amor. No le dijo que perdiste, porque muchas veces nosotros los predicadores decimos, perdiste el primer amor. No, Señor. Dejaste el primer amor. Cuando la iglesia empieza a dejar el primer amor, sencillamente está quitando su mirada de Jesús y le está poniendo en el lugar equivocado. Y eso te traerá dolor, angustia. Son cientos de personas que en este momento, mientras yo comparto la palabra, saben perfectamente bien de lo que estoy hablando, porque muchos de ellos estuvieron en la iglesia. Fueron cristianos, entregados, consagrados, hombres de oración, mujeres de oración, gente que vivía en el temor de Dios, pero lamentablemente, lamentablemente quitaron su mirada de Jesús. Y hoy están pagando un precio amargo, doloroso. ¿Cuántos de los que me escuchan en este momento estuvieron en el Evangelio y dejaron a Cristo por un hombre, por una mujer, por un placer, por el dinero, por un trabajo? Y poco a poco te desviaste, te descuidaste espiritualmente. Dejaste de oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de tu pastor, a través del mensaje, a través de su palabra, pero has hecho caso omiso a la palabra de Dios? Y hoy estás pagando un precio amargo, doloroso, porque lo que tú pensaste es que te iba a hacer feliz, te has dado cuenta que lo único que te ha traído es dolor, angustia, soledad y sobre todo la ausencia de Dios en tu vida. Reflexiona sobre lo que vamos a meditar en la palabra de Dios en esta oportunidad. Quiero invitarte a que por favor abras las escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 14 del verso 22 en adelante. Por favor, abre las escrituras. No quites tu mirada de Jesús. Deja que esa palabra penetre en lo más profundo de tu ser, de tu alma. Escúchalo, recíbelo. Recíbelo del amor de Dios para tu vida. Yo no sé el tipo de ofertas que el diablo te está poniendo, las tentaciones. La Biblia dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ten mucho cuidado. Repito, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Parece que todo es bonito, pero recuerda lo que dice este libro sagrado. Su fin son caminos de muerte que te van a traer dolor, soledad, tristeza, amargura, angustia. Por eso, no quites tu mirada de Jesús. Por favor, hermano y amigo, no quites tu mirada de Jesús. Dice la Biblia. En Mateo capítulo 14 verso 22 en adelante, abre el corazón y escucha atentamente a lo que dice la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud, dice esta bendita palabra. Te voy a dar un consejo, después de haber leído este texto. Haz todo lo que Jesús te diga, aunque no lo entiendas, porque detrás de todo hay un propósito. No te muevas a tu manera. Muévete en su perfecta voluntad. Si él te dice, muévete hacia adelante, muévete hacia adelante. Si él te dice, detente, detente. Si te dice, hazte a la derecha, hazte a la derecha. Si te dice, hazte a la izquierda, hazte a la izquierda. Haz lo que él te ordene que tú hagas. ¿Quieres tener victoria? Nunca quites tu mirada de Jesús. Nunca dejes de obedecer su palabra. Aunque no comprendas lo que él te está ordenando, obedécelo, que al final de la carrera te darás cuenta que Dios tenía la razón. Él sabe lo que hace. Aquí encontramos a Jesús que hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera, dice la Biblia, mientras él despedía a la multitud. Escuche bien. Luego dice en el verso 23, sin quitar tu mirada de Jesús, mantente agarrado de su mano poderosa. No te sueltes, aunque te salgan ofertas mejores. Aunque te digan allá está más bonito, allá es más barato, pagan mejor. Mantente donde Dios te ha puesto. No te muevas fuera de la voluntad de Dios. Que la gente que te invita a hacer cosas, recuerda que el día que te vaya mal, ellos no estarán contigo. Tu amigo no estará contigo. Tu familiar no es el que va a estar contigo. El único que va a estar contigo en las buenas y en las malas se llama Jesús de Nazaret. Por eso es que dice un dicho por ahí que el que nada tiene, nada vale. Cuando tú tienes muchas cosas que dar o carga a la cartera llena de dólares, los amigos te sobran, los consejeros, los compañeros de la vida, los que te animan a hacer cosas, aunque sean equivocadas. Pero el día que no tengas nada, te darás cuenta que todos los amigos desaparecen. Y solo te queda uno que se llama Jesús. El que nunca falla, el que no traiciona, el que es fiel y verdadero. Por eso es que yo te invito hoy a que nunca quites tu mirada de Jesús. Aún los hermanos dentro de las iglesias dan la espalda, traicionan, son crueles. ¿Cuántas veces no he tenido gente a mi alrededor que me dicen, pastor, estaré con usted en las buenas y en las malas, pase lo que pase? Pero cuando realmente tienen que demostrarlo, son los primeros en irse corriendo. Y son los primeros que no están contigo. Por eso yo te digo hoy, hermano y amigo, jamás quites tu mirada de Jesús. Haz lo que Él te manda. Él le ordenó a sus discípulos subir a la barca y pasar a la otra ribera. Si Él te ha ordenado que hagas algo, hazlo tal como Él te lo dejó. Si Él te llevó a una iglesia, mantente en esa iglesia fiel sirviéndole a Dios. Aunque tengas pruebas, aunque tengas luchas, aunque tenga batallas, mantente fiel donde Dios te ha llamado. Porque allí está la victoria. Sí, pastor, pero es que la gente difícil en donde yo estoy congregado, es que Dios no te llamó a seguir gente o a buscar los mejores Dios. Entonces, amigos, te llamó a seguirlo a Él, a obedecerlo a Él, a que no quites tu mirada de Él. Y muchas veces, cuando nos toca seguir a Jesucristo, no es un camino fácil, es una cruz. Muchas veces hay que llorar, hay que sufrir, por serle fiel a Jesús. Por eso las palabras de Moisés, en Éxodo capítulo 33, verso 15, cuando Él le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de Aquile. Ojalá se levantaran muchos hombres como Moisés, que nunca quiten su mirada de Dios, y que prefieran un desierto que la tierra prometida sin Dios. Es mejor ese desierto, esa prueba, esa lucha, esa oposición, esa batalla que estás llevando con Dios, que las grandes victorias o las grandes bendiciones sin Dios en tu vida. Medita sobre lo que te he dicho. Seguimos leyendo lo que dice la Escritura. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Oh, yo glorifico a Cristo, hermano. Oh, bienaventurados esos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una promesa para nosotros también. Jesús dijo, más bienaventurados son aquellos que sin haberme visto han creído. Pero estos hombres tuvieron la dicha de caminar con Él, de andar con Él. Y aquí hay algo poderosísimo, despedida la multitud. Mire lo que hace Jesús. Subió al monte a orar. Dice aquí la Biblia, a pararte. Se apartó. A tener comunión con Dios, con el Padre. Por eso es que el ministerio de Cristo terrenal fue tan poderoso. Porque llevaba una vida profunda de oración. Por eso yo te digo hoy, no quites tu mirada de Jesús. Haz lo que Él hacía. Sigue su ejemplo. Sigue sus enseñanzas. Sigue su doctrina. Sigue su palabra sin quitarle ni agregarle. Haz lo que Él hacía. Por eso es que el que quiere ser buen cristiano, no quita su mirada de Jesús. Los hombres te van a fallar. Las iglesias te van a fallar. Los ministerios te van a fallar. Hasta el pastor te puede fallar. Todos te podemos fallar porque somos humanos. Somos imperfectos. ¿Cuántas llamadas yo recibo textos en el ministerio y no puedo contestarles a todos? Porque yo no puedo contestarles a todos. Aunque yo quisiera y hay mucha gente que se molesta. Porque yo no puedo cumplirles a todos. Por eso yo te digo que jamás quites tu mirada de Jesús. Mira el ejemplo. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Uno de los principios que ha perdido la iglesia del Señor Jesucristo del siglo XXI es un hábito de oración. Una disciplina en la vida de oración. Hoy tenemos un cristianismo que no ora. Porque están siguiendo la farándula del cristianismo de nuestros días. Cristianos famosos, pero que no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para buscar a Dios, para consagrarse. Es por eso que yo le digo a la iglesia de Cristo. Mira siempre a Jesús. Mira lo que la silla. Haz lo que la silla. Y vas a tener una vida cristiana exitosa. Deja de estar viendo malos ejemplos. Deja de estar excusándote que porque aquel no lo hizo yo tampoco lo voy a hacer. O porque aquel se porta mal. O porque aquel es un hombre muy usado por Dios. Resucita muertos. Ora por los enfermos y se sanan. Tiene mucha sabiduría a la hora de predicar. Y hace cosas equivocadas. Y haz porque él hace todas estas cosas. Tú empiezas a hacer las cosas que no le agradan a Dios como las hacen ellos. Llevas un evangelio sin consagración, sin santidad, por dentro y por fuera. Porque ellos lo hacen. No mi hermano. Sí a Jesucristo. Llegó el tiempo que hay que decirle al pueblo. Hay que enseñarle a la iglesia que Jesús es el modelo por excelencia de la vida cristiana. Él es el ejemplo perfecto para aquellos que quieren servir a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, aquí me dice la Biblia a mí, que despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, haz tú lo mismo. Apártate en oración y vas a tener victoria en tu vida espiritual. Se va a ir la opresión del diablo. Se van a terminar las ataduras satánicas. El desánimo que te tiene detenido en la casa. Ese desaliento. Esas cadenas que Satanás ha puesto en tu vida, que te impiden vivir una vida consagrada a Dios. Te ha vuelto un esclavo de la lascivia, de la pornografía, de los adulterios, de las fornicaciones. No puedes ver una mujer porque la estás codiciando. Tus ojos están llenos de lascivia. ¿A qué se debe? A una vida con una falta profunda de oración. Jesús fue por 100% hombre y 100% Dios. Jesús dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado, porque viví una vida. terrenal, sus años en esta tierra, vivió en una vida profunda de oración con el Padre. Allí está el éxito de la iglesia. Por eso te invito hoy a que mires a Jesús. Vayamos a lo que sigue diciendo la Escritura. ¿Y cuándo llegó la noche? Estaba allí solo. ¿Qué importante es esto? Hay momentos en la vida cristiana que hay que apartarnos a solas con Dios. A solas. Solo con Dios. Eso es lo que hacía el Señor. Verso 24. Jesús está orando. Según lo que dice aquí la Biblia. Y oiga lo que está aconteciendo. Verso 24 dice, Escuché bien eso. No hay nada más bello en este camino que cuando las olas, aparezca Jesús. Las tempestades. Los momentos de dolor, de angustia, de soledad. Aparezca Jesús. Y yo te voy a decir algo. Jesús nunca llega tarde. Ni se adelanta. Ni se atrasa. Llega en el momento perfecto. Cuando más lo necesitan. Él no es ajeno a tu necesidad. A tu dolor. A tu angustia. A tu soledad. A lo que sientes aquí adentro. Que muchas veces nadie te entiende. No te entiende la gente. No te entiende la familia. No te entiende aquel que no está viviendo lo que tú estás viviendo. Yo no sé por dónde estás pasando. Yo no sé cuál es la tempestad que tú estás enfrentando. Pero una cosa sí te digo. Aquí está Jesús. Y está allí contigo. Que sí entiende tu tempestad. Oh, gloria a su nombre. Te repito. Jesús nunca llega tarde. Es por eso que yo te invito. A que medites en este tema. Y te lo metas en lo más profundo de tu corazón. Escúchalo. Nunca. Pero nunca. Quites. Tu mirada de Jesús. Deja todo. Menos a Jesús. Si todos te dan la espalda. Si todos te abandonan. Si todos se olvidan de ti. Si te deja un hombre, una mujer, tus hijos. Si te sientes abandonado. No quites tu mirada de Jesús. Que es el único amigo fiel. Y verdadero. Escuche qué maravilla lo que nos dice aquí la Escritura. El verso 25 dice. Más a la cuarta vigilia. De la noche. La cuarta vigilia de la noche era de las tres de la mañana a seis de la mañana. Ya amaneciendo, pero todavía oscuro. A la cuarta vigilia de la noche, dice aquí la Biblia. Vino a ellos andando sobre el mar. Oh, bendito sea el Cordero de Dios. Oh, qué paz tan maravillosa se siente en la vida cristiana. Cuando uno está bañado en lágrimas. Cuando uno está pasando por una crisis. Por el dolor. Por la enfermedad. Por la angustia. Y cuando más lo necesitamos. Los amigos nos abandonan. La familia nos da la espalda. Todo el mundo nos ha dejado. Pero en ese momento aparece Jesús. Aleluya. Yo no sé lo que tú estás pasando. Por dónde estás pasando en este momento. Pero quiero decirte. Que en medio de esa tempestad. En medio de esa angustia. De ese dolor. De esa soledad. De esa depresión. Que el diablo te ha puesto. No quites tu mirada de Jesús. Porque Él siempre llega a tiempo. Allí está a tu lado. No te ha dejado. Aunque te sientas solo. Allí está Jesús a tu lado. Quiere secar tus lágrimas. Quiere ayudarte en tu dolor. Quiere demostrarte que tú no estás solo. No estás escuchando esta palabra por casualidad. Es porque el infinito amor de Dios. Se acordó de ti. Sabe. Y te entiende perfectamente bien por lo que estás pasando. Y te entiende perfectamente bien por lo que estás pasando. Y te entiende perfectamente bien por lo que estás pasando. Quizás has buscado ayuda. Con tus amigos. Con la gente. Y lamentablemente te han defraudado. Hasta te sientes herido. Resentido. Enojado. Porque te prometieron y no te cumplieron. Y lamentablemente. Lo digo con dolor. Muchas veces. Confiamos más en la gente. En las organizaciones. En los que nos rodean. Y en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo te voy a decir algo. Él es el único que nunca falla. Él es el único que llega a tiempo. Él es el único que llega en las tempestades más difíciles de la vida. Cuando todos los recursos se agotan. Es cuando solamente aparece Jesús. Bendito sea su nombre por la eternidad. Glorifícalo. Exáltalo. En medio de esa tempestad. En esa cama de hospital. En ese lecho de enfermedad. Glorifica a Dios. Porque allí está a tu lado. Recuerda que nosotros no somos eternos en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pronto nos iremos de aquí. Pero quiero en esta oportunidad. Por las circunstancias que tú estés pasando. Que por favor. No quites tu mirada de Jesús. Del amigo fiel. Que nunca. Nunca. Nos falla. Y yo me maravillo cuando dice aquí. Mas a la cuarta vigilia. De la noche. Vino a ellos. Andando sobre el mar. ¿Qué palabras no irán? Hablando. Pensando. Meditando a aquellos discípulos. Quizás diciendo. ¿Cuánto nos gustaría que Jesús estuviera aquí? ¿Cómo me gustaría que Él se hubiera venido con nosotros en la barca? Aleluya. Y de momento. Jesús vino a ellos. Dice la Biblia. Andando sobre el mar. Porque Él es. Dios. Oh gloria a su nombre. Y dice el verso 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Se turbaron diciendo. Un fantasma. Y dieron voces. De miedo. Oh Dios. Mi alma te glorifica. No es así que muchas veces nos sentimos nosotros. Inseguros. Impotentes. Con ansiedad. Con miedos. Temores. Temores. Y muchas veces lo decimos. Y eso en lugar de ayudarnos. Nos termina hundiendo. Porque empezamos a quitar nuestra mirada de aquel que todo lo puede. Del que nunca falla. Del que nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Aún cuando tú estés en el lecho de la muerte. Allí estará el dador de la vida. Si tú no quitas tu mirada de Él. Porque aunque esto sea doloroso. Muchas veces decirlo para aquellos que están pasando por el dolor de la separación de un ser querido. Pero todos, todos moriremos. Porque está establecido que el hombre muera una vez. Y después de esto el juicio dice la Biblia. Lo que Dios establece no se cambia. Pero de una cosa. Quiero que estés seguro. Para que no quites tu mirada de Jesús. Que cuando tú no quitas tu mirada de Él. En ese lecho de enfermedad. Allí estará Él a tu lado. Él te acompañará. Eso es lo que tú tienes que asegurar. Que Él esté contigo. En los momentos más difíciles de la vida. Dice aquí la palabra de Dios. Verso 27. Pero enseguida Jesús. Les habló diciendo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Qué palabras más oportunas. La del Maestro. Para aquellos hombres afligidos. Temerosos. Y llenos de miedo. De ansiedad. Por eso hoy yo te digo. Querido hermano y amigo. Deja de oír la voz del enemigo. Deja de oír la voz del diablo. Que te dice. Nadie te ama. Estás solo. Tus oraciones no van a ser respondidas. Dios se ha olvidado de ti. Mentira de Satanás. No oiga la voz del enemigo. Oye la voz de tu maestro que te dice. Tener ánimo. Yo soy. No temáis. Entregue esos temores. Esos miedos. En las manos de Jesucristo. Recuerda que todo te puede fallar. Menos Jesús de Nazaret. Te puede fallar tu mamá. Tu papá. Tu hermano. Tu tío. Tu abuelo. Tu hermano de la iglesia. El pastor. La iglesia en general. Todos te pueden fallar. Solo hay uno. Que jamás. Jamás. Te fallará. Se llama Jesús. 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 Jesús el salvador del mundo. El que murió por nuestros pecados. Fue tan maravilloso Cristo con su iglesia. Que él dijo. No. Los dejaré huérfanos. Me iré. Pero les enviaré el consolador. Para que esté con vosotros. Y hoy. El Espíritu Santo de Dios. Está con la iglesia. De acuerdo a las escrituras. Bendito sea su nombre. Por la eternidad. ¿Por qué te has detenido. A escuchar las voces negativas. A escuchar. Que lo que tienes es un cáncer. Y que ya no tienes salida. ¿Por qué te has detenido. A escuchar la voz del enemigo que te dice. Nadie te ama. Quítate la vida. Reprende esa voz. Y pon tu mirada en Jesús. El dador de la vida. Él te dice hoy a ti. Tener ánimo. Yo soy. No temáis. Pon tu mirada en Él. El que te dice que no temas. Sáquese miedo. Entrégaselo a Jesús. Entrega tus temores. Tu ansiedad. Entrégaselo a Jesús. Derrame esas lágrimas. Frente a Él. Ora. Clama. Gime. Y Él escuchará tu voz. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y aquí viene algo extraordinario que hizo el apóstol Pedro. Cuando escuchó la voz de Jesús. Entonces le respondió Pedro. Y dijo. Señor. Si eres tú. Oiga las palabras de Pedro. Si eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Me gustan esas palabras de Pedro. Porque muchas veces tenemos que estar seguros donde estamos. Hay que estar seguros si es la voz de Dios o es la voz del diablo. Si es la voz del hombre. O es la voz de Dios. Si eres tú. Le digo. Manda que yo vaya. A ti le dijo. Sobre las aguas. Escuche esto por favor. El poder de la palabra. Camina. En la palabra. Cree. La palabra. Recibe. La palabra. No quites tu mirada de Jesús. Cuando él te llame. Síguelo. Pero sin quitar tu mirada de él. Dice aquí la Biblia. Después de que Pedro. Le pide. Que lo lleve hacia él. Caminando sobre las aguas. Jesús le dijo. Jesús le dijo. Le dijo. Dice el verso 29. Ven. Aleluya. Esa palabra. Era una dinamita. No le estaba llamando un hombre. Lo estaba llamando el hijo de Dios. Ven. Si fue Cristo el que te llamó. Ven. Camina. No tengas miedo. No mire la tempestad. No mire los obstáculos. No mire la oposición. No te detengas a ver a nadie. No oigas a nadie que no sea Jesús. Fue él el que te dijo. Ven. Si él fue el que te dijo. Ven. Y tú lo sigues. Aunque se te pare el diablo enfrente. No te puede detener. Aunque se levante el brujo. El santero. El hechicero. Los demonios. No te pueden detener. Siempre y cuando. Tú no quites tu mirada de Jesús. Porque el grave error. De la vida de los cristianos. Es que van poco a poco. Oyendo las voces. Oyendo la gente. Oyendo al enemigo. Y van quitando su mirada de Jesús. Es allí donde te empiezas a hundir. Es allí donde viene tu fracaso. Desánimos. Desalientos. Satanás empieza a tomar posesión. Por eso. Aquí dice la Biblia. Él le dijo. Ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas. Para ir a Jesús. Mientras. Mientras. Se mantuvo. Obedeciendo la palabra. Y viendo a Jesús. Pedro. Caminó sobre las aguas. Mientras. Tú te mantengas. Obedeciendo. Esta bendita palabra. Y no quitando tu mirada de Jesús. No vas a fracasar. El día que quites tu mirada de Jesús. Nadie te va a librar. Tu fracaso. Tu fracaso. Es cuestión de tiempo. Ay Dios santo. Mi alma te alaba Jesús. Oiga bien lo que estoy diciendo. Porque hay miles de personas que están oyendo esta palabra hoy. Tu fracaso vendrá el día que dejes de ver a Jesús. El día que dejes de ver a Jesús. Todo te saldrá mal. El trabajo te saldrá mal. La familia se te va a deteriorar. Todo se viene abajo. Porque el único que nos sostiene en este mundo de maldad. Caído. Lleno de pecados. Es la mano poderosa de Dios. Es la que nos sostiene. Dice aquí la Biblia. Escucha atentamente. Porque este es el error que están cometiendo miles y miles de cristianos. Verso 30. Y por eso quiero recalcar una y otra vez el tema de este mensaje. No quites tu mirada de Jesús. No cometas ese error. Dice aquí la Biblia. Pero. Oígame por favor. Oígame por favor. Aquí hay un pero. Es como decir. Pero. Por esto es que fracaso es que fracasa la gente. Por eso es que se hunden los cristianos. Pero al ver el fuerte viento. Pero al ver el fuerte viento. Ya no vio a Jesús. Vio el fuerte viento. Lo mismo que te está pasando a ti. Estás viendo los problemas. Estás viendo las dificultades. Estás viendo solo la enfermedad. Estás oyendo todo lo negativo que la gente te habla. Eso es lo que te está pasando. Mire. Pero al ver el fuerte viento. Se olvidó de aquel que le había dicho. Ven. Y que él iba caminando sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento. Tuvo miedo. El miedo te roba la fe. Te desconecta de Dios. Los miedos te meten duda. Incredulidad. Que una. Es una de las grandes epidemias de la iglesia del siglo XXI. Tenemos una iglesia incrédula. Una iglesia falta de fe. Porque ve más celular. Más boberillas en las redes sociales. En lugar de oír palabra de Dios. La fe de muchos cristianos de hoy en día. Es una fe. Débil. No están aferrados a lo que Dios dice en su palabra. Por eso nunca quites tu mirada de Jesús. Deja de estar viendo lo que te rodea. Aunque veas que las cosas parezcan imposibles. Si fue Dios el que te llamó. Dios te sacará delante de esa tempestad. Si fue Dios el que te llamó. Nadie te va a detener. Si fue Dios el que te llamó al ministerio. Pastor evangelista. Misionero. Predicador de la palabra. No le tengas miedo a las tempestades. No le tengas miedo a los demonios. A la gente que se te levante. Porque tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. ¿Cuántos pastores están temerosos en estos últimos días? Porque sus miembros los manipulan. Y por eso no pueden predicar contra el pecado. No pueden predicar un mensaje de santidad. Porque aparece aquel que más diezma, el que más ofrenda y los amenaza. Si preicas eso me voy de la iglesia. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio. Recuerda que el que te dijo un día ven y te puso en el ministerio. Y te llamó a predicar su palabra. Es el que te va a sacar adelante en medio de las tempestades de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida ministerial. En mi vida cristiana. Durante todos estos años que llevo sirviéndole al Señor. Nunca me ha fallado. He tenido amenazas de la gente. Traiciones. He tenido todo tipo de dificultades en este camino. Gente que no me quiera. Pero eso no es lo que yo tengo que ver. Tengo que ver a aquel que me llamó. A Jesús de Nazaret. La vida cristiana está llena de tempestades. Está llena de dificultades. Nos vamos a enfrentar a grandes legiones demoníacas en los últimos tiempos. La brujería está peleando contra las iglesias. Los ateos. Los inmorales. Los que están en favor del pecado. Del libertinaje dentro de nuestras iglesias. Todo eso será una oposición. No mires. Esas son simples tempestades. El que está conmigo es más grande que el que está con ellos. El que está contigo es más grande que esa tempestad. Que se te ha levantado. Vamos, siervo de Dios. Sierva de Dios. Sigamos adelante. No te detengas. No quites tu mirada de Jesús. Es un llamado que te hago encarecidamente en el amor de Dios. Porque lamentablemente en esos últimos días. Son miles de cristianos que les está pasando lo mismo que le pasó a Pedro. Dejaron de ver a Jesús. Dejaron de obedecer su palabra. Y están viendo las tempestades. Están viendo todo tipo de problemas. Y dicen, yo no puedo con esto. Me voy a rendir. Estás a punto de tirar la toalla. Reprende al diablo y sus demonios. Si sientes que te estás hundiendo. Haz lo que hizo Pedro cuando vio que las cosas estaban poniéndose difícil. Escucha lo que dice aquí. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, gracias a nuestro Dios. Que por lo menos Pedro en el momento de la dificultad se acordó del Señor. Y sabe que le dijo, Señor, sálvame. Clama a Dios. Clama a Dios, siervo de Dios, pastor, evangelista, predicador, hermano de la iglesia. Tú que estás pasando por alguna tempestad, clama a Dios. El Señor no te ha abandonado. Él ha estado en el mismo lugar donde muchas veces nosotros lo hemos dejado. Porque el Señor nunca nos ha dejado. Somos nosotros los que dejamos al Señor. Porque quitamos nuestra mirada de Él. Porque empezamos a oír las voces que no son de Dios. Voces de inconverso, de cristianos débiles, de cristianos carnales. De fanáticos religiosos que no conocen la Biblia ni tienen el temor de Dios. Y quitamos nuestra mirada y nuestra fe de Aquel que nos llamó. Del que nos dijo un día, no temas. Ven. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y dice aquí la Biblia. Al momento Jesús extendió la mano. Hació de él. Y le dijo. Hombre. De poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Y a qué se debió esa duda? A que quitó su mirada de Jesús. Y empezó a ver la tempestad. Por eso yo siempre digo en este camino, hermano. A mí me encanta que Dios me diga la verdad. Si estoy mal, quiero que Dios me diga. David, estás mal. Arréglate. Me encanta la forma de decir Jesús aquí a Pedro. Hombre de poca fe, le digo. ¿Por qué dudaste? Me encantan esos regaños, esas sacudidas, esas llamadas de atención, porque esas son las que nos hacen despertar. No ese evangelio blandengue, gelatina, que todo el mundo tiene que estar contento para que no se enoje fulano, que no se enoje el otro. No, si te siguen predicando ese evangelio, nunca dejarás de ser un niño espiritual en la iglesia, hasta que se nos digan las cosas como se nos tiene que decir. Hombre de poca fe, le dijo. ¿Por qué dudaste? Quitaste tu mirada, le estaba diciendo de mí. Se te metió la duda. ¿Cuántos de ustedes dejaron de creer en el Señor y se agarraron un trabajo y se agarraron otro de noche porque tienen miedo de no poder pagar la casa, el carro, la renta, salir de las deudas que tienen? Confíen en Dios. Muchas veces son tempestades que llegan a nuestra vida para desviarnos del camino, para desviarnos de Cristo. Muchos cristianos están dejando a Dios por acumular dinero en esta tierra. El día que te mueras, nada te llevarás. Lo único que se irá contigo son aquellas cosas que hiciste sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. La vida en este mundo es pasajera, es efímera. Enamórate de Cristo como nunca antes. Iglesia bendita, amigo que me escuchas. Estos son tiempos de buscar a Dios. De no quitar nuestra mirada de Cristo. Y dice la Biblia, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Allí estaba la máxima autoridad de todo el universo. Jesús de Nazaret. En otro evangelio dice que Él ordenó al viento y a la mar que se aquietasen. Y ellos decían, ¿Quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Tu problema no es más grande que Jesús. Pon a Jesús primero. Míralo a Él. Deja de hundirte más. Ya te estás hundiendo. Te estás ahogando. Clama a Dios. Sálvame que perezco. Ya no puedes. Sientes que ya te vas a rendir. Vas a tirar la toalla. Vas a entregar el ministerio. El llamado que Dios te ha dado. Vas a entregar los cargos que Dios te dio en la iglesia. Clama a aquel que murió por ti en la cruz. Y Él te va a extender la mano. Para que no te hundas. El evangelio de Juan capítulo 15 verso 5 dice la Biblia. Porque sin mí, dijo el Maestro, nada podéis hacer. Aquí lo dice. Jesús dijo, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Él te lleva mucho fruto. Porque separado de mí. Nada. Podéis hacer. Si sigues luchando con tu propia fuerza. Vas a fracasar una y otra y otra vez. Porque separado de Él. Nada. Podrás. Hacer. Haga lo que hagas. Aunque te vuelvas millonario en este mundo. Separado de Él. Nada. Podrás. Hacer. Hay gente que lo tiene todo. Tiene casa. Tiene dinero. Tiene carro. Tiene todo lo que este mundo te puede ofrecer. Pero tiene vacío el corazón. Estás amargado. Triste. Solo. ¿De qué te sirve todo lo que tienes? ¿Sabes por qué? Porque separado de Él. Nada. Podemos hacer. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. En esta bendita oportunidad. Quiero aprovechar. Para hacerle un llamado a todos aquellos. Que poco a poco. Estando en la iglesia. Están quitando su mirada de Jesús. Algunos. Se están ahogando ya. Algo otros. Ya se apartaron del camino. Te invito a que te reconcilies. A que lo aceptes. A que le pidas perdón. Porque te está yendo mal. Porque quitaste tu mirada de Jesús. Eso es todo. Todo lo que te está saliendo mal. Y haga lo que haga. Nada te saldrá bien. Porque separado de Él. Nada. Podemos hacer. Quiero invitarte. A que hagas una oración sincera. Pero. Quiero ser claro. En lo que digo. El hecho de que tú repitas una oración. No significa. Que tú serás perdonado. Si tú no lo haces de todo corazón. Porque esto no depende de mí. Depende de ti. De tu sinceridad. De tu honestidad. Pedro cuando sintió que se hundía. Fue él el que dijo. Sálvame. Señor. Sálvame. Que perezco. Hasta que tú le digas. Al Señor. Que te salve. Él te salvará. Porque la Biblia dice. El que confesare con su boca. Que Jesús es el Señor. Y creyere en su corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Este será salvo. Haz esta oración conmigo. Con todo tu corazón. Señor Jesús. En este momento te acepto. Me reconcilio. De todo corazón. Me arrepiento. Haber pecado contra ti. Siento asco por el pecado. Límpiame con tu sangre. Y no te acuerdes nunca más. De mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con tu santo espíritu. Gracias Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No te olvides compartir el video. Y invitar a todos tus amigos a que escuchen este mensaje. Pero antes voy a orar por todos aquellos que están enfermos. Y los que han aceptado. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Salva. Limpia con tu sangre a todos aquellos que en este momento se han reconciliado y han aceptado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta a todos aquellos que están cautivos y oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesús. Sana por tus llagas a todos los enfermos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Espero verte en la próxima programación. Y que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Hasta la próxima. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.